¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! La vieron llorando una noche de abril Estaba sentada en la mesa de un bar La niña lloraba por el hombre aquel Que una noche la hizo mujer Sus padres decían que no puede ser Pero es que aquel hombre robó su querer Vi aquella noche a la niña llorar Y por eso me acerqué Sé que sus lágrimas con mi pañuelo Busco en mi pecho algún consuelo Lloró la niña La niña llora Lloró la niña La niña llora Por ese hombre Que le engañó Lloró la niña La niña llora Lloró la niña La niña llora Y nadie sabe Que ese hombre fui yo ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! La vieron llorando una noche de abril Estaba sentada en la mesa de un bar La niña lloraba por el hombre aquel Que una noche la hizo mujer Sus padres decían que no puede ser Pero es que aquel hombre robó su querer Y aquella noche a la niña llorar Y por eso me acerqué Sé que sus lágrimas con mi pañuelo Busco en mi pecho algún consuelo Lloró la niña La niña llora Lloró la niña La niña llora Por ese hombre Que le engañó Lloró la niña La niña llora Lloró la niña La niña llora Y nadie sabe Que ese hombre fui yo Que ese hombre fui yo Que ese hombre fui yo